Primero, darle las gracias a Dios después de la entrevista. Nada, fue un juego muy competitivo desde un principio. Salimos lo que fue a jugar, fue a ganar que salimos. Y gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande. Claro, de cuando comencé a ver el partido que vi que notaban que faltaban varios jugadores como Arvenson, saltaba Sammy y también Yolani. Vi que los jugadores hacían falta, pero... Y tú te quedaste en la banca. Yo dije, coño, ¿qué pasaría aquí? Pero salieron con actitud ganadora y pudieron desarrollar el partido. Tú viniendo desde la banca con un excelente partido. Queremos saber cómo son las bajas y cómo te sentiste en el partido en el día de hoy. No, nosotros sabíamos desde un principio que no íbamos a contar con nuestro compañero por compromiso. Pero desde que estábamos en el Camarino, teníamos la mentalidad que íbamos a salir a defender y a seguir haciendo las cosas bien. Y eso fue lo que pudimos lograr durante el juego, haciendo las cosas bien y haciendo lo que nuestro entrenador nos mandó. Y eso fue lo que no pudo hacer para la puerta grande. Con esta victoria pasan a los play-offs. ¿Cuáles son las expectativas del equipo Fénix y tuyas para los play-offs de esta Liga de Campeones? Si Dios nos lo permite, venimos más enfocados, lo que es defender más y organizar nuestro juego y seguir hacia adelante y lograr pasar a las finales. Dios nos lo permite. En cualquier momento te estaría llegando una invitación para el Juego de las Estrellas el próximo viernes. ¿Qué, en frente a eso, cómo tú te sientes de ser considerado una estrella aquí, en donde hemos visto estrellas de calidad como Víctor Lins, que es el número uno del país, selección del país, y tú poder estar incluido en ese roster? Me siento muy feliz, me siento muy feliz. Competir y estar junto con esas grandes estrellas como el capitán y los demás muchachos. Me siento muy feliz. Para esto que yo he trabajado y estoy trabajando. 35 puntos en el día de hoy, Jeffrey. ¿Con qué tú finalizas la noche y sigues invitando aquí a la gente a la Liga de Campeones? Que nos den cita mañana, que es un juego muy importante, un juego muy decisivo, y que se sigan dando cita así como lo están haciendo, que sigan apiando el balonceto, que eso es lo bueno. Muchas gracias, Jeffrey. Así que, jugador del partido de hoy, damos las gracias al muchacho de Fénix también por formar parte de esto y vemos como muchachos de joven se estrenan con talento y van creciendo día a día. Aquí vamos a entrevistar a Oniel Antigua, que es el jugador y capitán del equipo de Básquet del Patio. Hoy lo hemos visto con una presentación de cuatro tiros de tres, de seis, cuatro. Oniel, para anotar 12 puntos. De frente a esta, primero háblame de qué pasaba. Vimos un poco de tensión durante el partido, precisamente en el tercer cuarto, que los muchachos no se ponían de acuerdo. Y vimos que luego de un tiempo volvieron, pero ya era muy tarde. Bueno, te puedo decir, tú sabes que esto es un torneo nuevo, un equipo que los muchachos prácticamente no habían jugado juntos. Parte del proceso de irnos conociendo, de que fulano... Cositas que pasan en el juego. Cuando quisimos volver, sabemos, crédito a Fénix, que es un gran equipo, cuando quisimos volver, ya los muchachos un poco bajaron la cabeza, pero tratamos de mantener el juego ahí. Oniel, cuatro tiros de tres, de seis, tres, 12 puntos ya al final del partido. No sabíamos que tenías esa jumpa, así que te hemos destacado. Queremos saber tu actitud frente a los juegos venideros. Sabemos que ya con este partido ustedes también podían llegar a la clasificación de cara a los play-offs. ¿Cuáles son las expectativas del equipo de Baque del Patio? Bueno, en cuanto a mi juego, prácticamente sabemos que esto es un torneo de nivel. Independientemente de todo, yo siempre trato de ponerlo. O sea, siempre me gusta enfrentarme a jugadores que sean de más nivel. Eso te exige como jugador. Aunque literalmente tal vez no compararme con algunos de ellos, pero siempre la actitud estará ahí. Hablándote de lo que es ya la semifinal, o sea, una posible semifinal, la actitud siempre va a ser positiva. Siempre estamos ahí. Y con la actitud y la ayuda de Dios para ver si podemos pasar a la final, que es la siguiente etapa. Así es, Doniel, de cara a esto también tenemos el juego de las estrellas. Muchos de tus jugadores del equipo estarán ahí. Sé que tú, como capitán, estarías aquí también apoyándolos y dándoles la cara. Frente a esto, las expectativas que tienes también para la competencia de habilidades. Se habla de por ahí, se habla que tú puedes estar participando en la competencia de tiro de tres por tu excelente actuación en el día de hoy. ¿Cuál es tu expectativa frente al juego de estrellas? No, gracias a la directiva del torneo, los organizadores, por tomar los jugadores de mi equipo en cuenta. Y sí, desde el principio le dije a Fabián que si había un cupo por ahí, que yo siempre estoy disponible para meter mano. Doniel, que debutó hoy, o se estrenó. No, ya tú habías metido ya, sí, pero de tres no había encestado. Viene de jugar en la tercera división de la Liga de Campeones, que es la Liga de Atáquí, que hace un año que no se hace, pero próximamente viene. Empieza a jugar también en esa Liga. Tú sabes que donde se juega va a que juega John Canato, yo estoy ahí. Gracias. Buenas noches. Bueno, Rafael, nos fuimos. Señores, gracias por todo. ¿Ya diste los mejores notadores? Claro que sí, por cada equipo. Son Brian Méndez con 35 puntos y Jeffrey Arias con 35. Ya lo habíamos mencionado, que cada uno de ellos se destacó de una manera increíble y pudo llevar a cabo lo que es este torneo y poder darle la clasificación al equipo de Fenix directamente a los playoff. Así que, muy buenas noches. Esto es la Liga de Campeones, gracias a la Liga World.